Hablando de universitarios, se regresa a la acción la Liga AVE, o sea, la Asociación de Básquetbol Estudiantil. Los dos equipos, o los cuatro equipos de las dos escuelas que participan en este torneo nacional de baloncesto, o sea, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, van a regresar a la acción por primera ocasión en este semestre que se inicia en enero. Las acciones del básquetbol universitario regresan, como lo comentábamos, este fin de semana con la visita de equipos a regiomontanos a la capital. Hay que recordar que en la rama femenil, las borreguitas del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, están como líderes de la conferencia norte. Las pupilas de Irene Lagurro Salcedo tienen marca de seis triunfos y apenas una derrota. Para este fin de semana reciben a la Universidad de Monterrey y al Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, quintetas que caminan con marca de 4-4 y 3-12 respectivamente en ganados y perdidos. Por su parte, las adelitas de la Watch, quienes comparten la misma conferencia, caminan con marca de cuatro triunfos y tres descalabros y estarán recibiendo también a las mismas rivales. Bueno, esta es la conferencia norte de la Liga AVE, pero en la femenil. Las borreguitas están 6-1, como lo habíamos comentado. En el segundo puesto, la autónoma de Coahuila, o sea, las lobas. La Udeme, el rival en turno. Y después, el CU, también rival en turno. La Watch está caminando en el quinto, la Ibero Laguna, después las borreguitas Laguna y hasta el sótano, las tusitas de la autónoma de Zacatecas. En la rama varoní, los líderes de la conferencia norte de la Asociación de Básquetbol Estudiantil son los dorados Watch. Los pupilos de Alfonso El Pocho Araiza están con marca intocable. En seis juegos no conocen la derrota. El fin de semana se miden a la Odem, la Universidad de Monterrey, que llega a la capital con tres triunfos y cuatro descalabros. Los borregos del Tec de Monterrey, Campuchihuahua, que dirige Sonia Ortega, también tendrán al mismo sinodal este fin de semana. Los lanudos caminan con dos victorias y cuatro descalabros. Bueno, esta es la tabla de la conferencia norte, pero los varoniles. La Watch está invicto, intocables los pupilos del Pocho, seis y cero. Después de ahí, vienen la UANE y los tusos de la Autónoma de Zacatecas, con marca de cuatro y dos. Los dos al mismo, con el mismo récord. Después, los lanudos Campos Laguna con cinco y cuatro. La Autónoma de la Laguna, la UDEM, el Tec de Monterrey, Campuchihuahua, y en el sótano, la Ibero de Torreón, que por cierto todavía no puede ganar ningún triunfo.